¡Latinoel! 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 Oye menina que yo te voy al chocolate Al chocolate a pesar del late Oye menina que yo no como sin hambre Que cuando como yo me meto en guante Oye menina que yo no soy Power Ranger Oye menina pero tengo rayos láser Sana, sana, colita, de rana Capucha en la cama Y en la batalla ¡Uh! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.